Y yo trabajaba mucho, trabajaba por eso. De esa raíz trabajaba yo un viaje de ley a traerlo aquí. De allá ahora, de esa loma de allá. Yo nunca, nunca he negado nada aquí. Ahí está el fogoncito de maría encendidito. Esta leñita, verdad? Esta cuando llueva, no hay que salir bucada. Vean cómo está aquí con la bolsita. Ollita de barro ahí. Esta es de ablandar la habichuela. Miren qué bonito, llantén, las hojas anchísimas, el cilantro. Opa, esa es de anamú. Hasta grano de café tiene eso. Grano de café? Cuava. Cuava. Se le echa cuava, es remedio también. Y para qué es remedio. Vean, le mandaron ya el acompañamiento para la comida. Y aquí es donde vamos a entrar a dar la ayuda a una señora que vive aquí. Que nos dicen que tiene como 105 años. Aquí en San José de las Matas. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Usted está malo de la abuelita? Yo soy ciego. Oiga. Yo soy de catarata. Catarata? Catarata. Entonces me dio la chiquimbú en los ojos. Ahí, ahí, ahí. Oiga, eso. Es que hay que estar enredada. Así que hay cosas. Saludos. 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 ¿Cómo están aquí? ¿Cómo están por aquí? ¿Cómo están por aquí? ¿Cómo están por aquí? Bueno, contáselo por aquí. ¡Qué rica! Sí. 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 Vea, yo tenía vea. Ya yo estoy como más. Vea. Yo le hacía ese pie. Ay. Y este era ahí vea. Ahí. Ahí. Hasta que llegara ahí. Pepe. No, yo no podía caminar. ¿Que no podía caminar? Yo no. Ah. Y ahora sí. Y ahora está mejor. Ya. Javier me dijo que ya tiene 105 años. No, yo no tengo asiento todavía. Sí. Ah, ok. Pero está. ¿Era 90 y pico entonces? Sí. ¿Eh? Déjame sentarme en chín cerca de ella. No, no. Es un táctico. Ahí, pero. No sé si ya dijo que faltaba un año o dos. ¿Para los 100? ¿Otra? Y yo trabajaba mucho. Trabajaba peda. De esa raya trabajaba de un vieja de leña traído aquí. De allá. De esa loma de allá traía ella un paquete de leña. ¡Guau! Yo trabajaba con nosotros. Yo lavaba oro. Puedaba guano. Ya todo. Oiga. 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 Nosotros nos criamos pero pues. Oiga eso. Nosotros. Yo a veces me volto en la batedita a buscar oro también. Oiga. Y yo. Allá en Jarabacoa. De tiempo para acá. Esto ya sé. ¿Qué? Pues ve el palito. Qué bonito. Julito. El patoncito. Y ¿cuál es el nombre suyo? María de la Crocreme. El apellido Creme. María. Dicen María. María. Ah. Nosotros somos de Jarabacoa. María. Nosotros andamos grabando cosas del campo. Cosas bonitas. Las cosas que no se venden antes. Así como usted vivía antes. Que ya eso casi no se ve. No. Ya eso no se ve. Andamos buscando los chinos que quedan todavía. De nuestra cultura campesina de antes. Y eso. Pero ya. Se está perdiendo mucho. Aquí dice que se sembraba mucho. Y ya vea. Ya no se vea. Ya bajaba mucho. Hasta para el sal levantaba yo. Oiga. Tenemos el fuerte. Tenemos el fuerte María. Pero ya. Ya. Si. No sirve para nada. No. No. Pero no creo que. Ojalá nosotros llegara a la edad de usted. Muchos manitos. Muchos manitos que se hacen para acá. Eso. Ya hace años y los años que no me siembro yo. Sembraba mucho mani. Mani. ¿Sabe lo que dice la Biblia? ¿Eh? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que las canas del viejo. Son como una corona de hermosura. Ajá. Usted ayuda mucho. ¿Sabe por qué? Si. Porque su inteligencia que usted la tiene. Y experiencia. Yo no la tengo. Y yo aquí. El que venía. Deme un granito de sal. Si tenga. Ah. Hasta los haitianos le daba yo. Me pedían comida. Y le echaban una tacita. Digo. Toma. Llévesela. Y le daba yo. Ay. Que bella. Yo nunca. Nunca he negado nada. Aquí no se niega nada. Porque hasta un colín que venga a buscar el prestado. Vea. Llévenlo. Y después usted lo trae. Ah. Para que usted vea. Y el que es así. Dios le manda lo suyo. No. No. Keep it. Número. Si. No, yo no. Tiene que estar tranquila. Ese es el que pasó por ahí. Ese es el que hace todo. Cocida y la moneta. Viene la hija mía que está ahí. Ese es hijo suyo. El que cocija. ¿Y en cuál río de aquí es lavado usted oro? ¿Eh? ¿En cuál río usted lavaba oro? ¿Con cuáles hijos? ¿En cuál río? ¿En qué río usted lavaba? En ese mismo río. En ese mismo río. Para allá. Para allá. Para allá. Hágame algunos cuentos. Hágame algunos cuentos de las experiencias que usted vivió buscando oro. Un día amanecimos. Yo estoy viviendo para allá abajo. Y amanecimos sin café. Y el marido me olvidó que se acostóico porque lo tiró a la cabeza. Me fui. Fue arriba. A la barra. A la barra. A ver. Digo, papá Dios me voy contigo. Vea. Y fui. Y había una piedra como de laio. En un cañito. Así. Arriba. Una perra. Y fui. La primera. Dos. Y entonces. Lo mandé a buscar a él. Para que me la jalara la piedra. Porque era muy grande. Y lo que hice. Que lo hice así. María. ¿Puedo pasar a ver la cocinita suya? Ese fogoncito encendido. Ah, sí. Cuando usted quiera. Muchas gracias. Ah, gracias. Nosotros lo mandamos con nosotros. Es que el norte como quiera. Y aquí no se añeva nada. Gracias. Ahí está el fogoncito de María encendido. Están cocinando su comida. Porque ahorita son las 12. Presentando el fogoncito. Que ya está picando la leñita ahí. Sí. ¿Usted entonces es hijo de María? Sí. Los tres. Ese y el que está ciego. Ah, el más viejo. El que está ciego es el más viejo. No. El más viejo es todo. En la capital. Estaba viviendo en la capital. Se cayó de una mata de coco. De una mata de coco. No. Oiga eso. Sí. Qué pena. Y ella hay otro. Y anda por allá abajo. O sea, ella tuvo cuatro hijos. No. Son más. No. Estas eran los ocho. Hay dos hembras. Una vieja pero quien no. Y la otra está por aquí. Y la otra de Celestina. Ah, ya. Ajá. Pero la que está aquí en Celestina vive en seis, ¿no? Ay. Anda. Ajá. Tiene una huillamita. Está bien llena, esta porque es chiquita. Yo le falta a tu abbue. Le falta. Yo le gusta media chiquita. Bueno, pues ahí está la leñita, ¿verdad? Está cuando llueva No hay que salir bocada Porque cuando se moje, ¿verdad? Un colador, mola, mira Ah, pues usted cuela su cafecito en colador Ah, pero qué bien Vean cómo está aquí el coladorcito Para el café Ah, esto es lo que ya nadie tiene que mirar Para que sepa que es el invento que va a ser con el cigüero Dile a ya nadie que venga a ver Que nosotros andamos con dos cigüeros grandísimos Pero verde Están verdes ¿Cómo es la técnica entonces? ¿Hay que ponerlo a secar? No, pues se seca Mujer tiene que sacarlo de adentro Ah, tiene que se seque Yo y como que hay que ponerlo a sancoch ¿Cómo fue? Ajá, porque tiene que sacarlo de adentro Hay que ponerlo a sancochach Primero hay que limpiarlo Lo primero es limpiarlo Eso es lo primero Y después limpiarlo Lo ponen a jive en agua Y si no lo ponen así así porque se seca Se seca bien Ah, ok, que no es necesario No, no es necesario La gente ya quiere que lo jive Esto señores Es lo que Las bolas verdes que cortamos allá Y podemos ver que esto Era Como un platito Esto puede ser perecero y para cualquier cosa Sí, una vasija Bueno, aquí la tienen como una Una de barro Esto la tienen como una vasija de guardar cosas Mira acá La ollita de barro La usan todavía Ah, la ollita de habichuela de barro La ollita de barro ahí La de ablandar Esta es de ablandar la habichuela Y aquí vamos a preparar el sancocho Es un arroz que está preparando Un arrozito Pero venga, que el carbón no está al revés No Pero verdad No, pero hizo así Entra la leña por ahí Usted tiene poco espacio entonces Sí, porque El problema es que la cocina la hicieron chiquita Bueno, pues gracias Déjeme ver si seguimos hablando en Chín con María Para despedirnos Porque ya no Tenemos que seguir rodando Muchas gracias por todo Ok Yo tengo un número de firmetas Ah, mira qué ancho tiene Esa es la hoja Eso huele tan bien Y miren el llantén ¿Qué se llama? Llantén, sí Miren qué bonito es llantén Las hojas anchísimas El cilantro Yerba buena Ahí tiene María Mucha cosita para el té protocolo Yerba, ya noores Anamú Exacto y miel de abeja miel de abeja y ginebra también ah pero es una mamá juana una mamá juana tiene eso era para un remedio pero ella dice que no sirve el problema es que ella dice que hay que echarle una ginebra ginebra saíz de anamú hasta grano de café grano de café y cuava cuava se le echa cuava es remedio y para que es el remedio nosotros lo usamos para bailar dejeciado cayó como un aguacate y a ver si no se dañó vea y le mandaron ya el acompañamiento para la comida vea le mandaron el acompañamiento y para comer eso sí que vea le tiró paja le tiró paja le tiró paja a la comida según cayó el aguacate en el cien María María, ¿qué se llamaba mi mamá? yo María no era problema mi mamá era María también ajá el señor le da la bendición gracias por recibirnos gracias por recibirnos por aquí y gracias le damos las gracias por todo y perdonen la molestia gracias don ¿qué le escondió? igualmente me lo trajeron aquí que me lo lleve allá a su casa bien todo muchas gracias muchas gracias y gracias por lo que me trajeron y gracias 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 y gracias